Hola niñas y niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos ustedes muy muy bien. Pues, al fin me encuentro aquí de vuelta y como ustedes saben, me dedico justamente a la capacitación. Y pues creo que ahora voy a tratar de hacerlo en un tema que me apasiona demasiado, que es la historia, principalmente de México, de la época precolombina. Este video lo quiero iniciar con una pregunta clave. Bueno, ¿por qué en los sistemas de educación oficial no nos enseñan algo de manera profunda acerca de la cultura prehispánica de nuestro estado o inclusive de las más significativas de nuestro país? Conforme he estado leyendo algunos libros, principalmente relacionados a las relaciones de conquista que hicieron los frailes, los mismos militares hispanos cuando llegaron aquí a México, me he dado cuenta de que la gran mayoría hizo un esfuerzo muy grande por tratar de ocultar o tratar de prevenir que se siguiera esta tradición de aprendizaje de las viejas tradiciones. Y la razón es muy sencilla. En la semilla de la burocracia, vamos a decirlo, europea, era muy común, pues esta cuestión de la corrupción, del oportunismo. Y aquí en México no, aquí nosotros teníamos un sistema de gobierno bastante transparente, leal y noble. Y el tema que quiero tocar el día de hoy con el que vamos a empezar consiste principalmente en hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué pasaría si en las escuelas públicas, en los talleres de música, de artes, plásticas, de lectura inclusive, empezáramos a retomar un poquito las lecturas de, vamos a decirlo, los poemas de Nezahualcóyotl o La Sagrada Palabra, el famoso Huehuetla Toli, probablemente tendríamos otra estructura de pensamiento en nuestros chiquillos. Aprenderíamos a respetar, aprenderíamos a decir las cosas de frente, no dejarnos llevar por la mentira o la traición que tiende a ser muy común en esta sociedad. Y lo más importante aún es que siguiendo esta sagrada palabra, los Huehuetla Toli, que lo pueden buscar ustedes en internet, que sería la palabra sagrada o la vieja palabra, dependiendo de la traducción, pues tendríamos acceso a todo este tipo de conocimiento. Un ejemplo muy claro consiste en que en el México prehispánico, específicamente en la ciudad de Tenochtitlán, las personas estaban obligadas a mantener todo el tiempo sus casas, las fachadas de sus casas, limpias, libres de tachaduras o de rayones, o inclusive de desgaste. Todos los días se tenía que barrer el tramo de calle afuera de nuestros hogares para mantenerlo limpio. Si este tipo de educación existía hace 500, 600 años, ¿por qué actualmente la hemos dejado de lado y ahora tenemos este pensamiento de un gobierno paternalista? ¿De quién se va a hacer cargo de mí? ¿Quién me va a limpiar la calle? ¿Quién me va a recoger la basura? ¿Quién me va a ayudar a hacer esto? Cuando nosotros mismos podemos hacerlo. Es muy común escuchar en el mundo de la salud mental, actualmente, pues también de algunos asesores corporativos, que dicen el cambio empieza por uno mismo. Esa es una retahíla que tenemos desde antes de Cristo. Sin embargo, pocas veces podemos tener acceso a cómo hacer o cómo empezar el cambio conmigo mismo porque nadie nos lo enseña, nadie nos lo dice. Todo el mundo empuja esta buena voluntad hacia los demás, pero rara vez la internaliza. Y el conocimiento de las viejas tradiciones nos guía paso a paso en cómo alcanzar este estado de trascendencia individual. Esto, pues va a ser, este es un video muy aleatorio. Espero que lo disfruten, espero que no se cansen viéndome con un mismo fondo. Como ustedes saben, pues trato de brindarles contenido y no solamente una cuestión muy bonita de dibujos. ¿Ok? Entonces, espero que esto les sirva. Próximamente, como ustedes saben, soy colaborador activo de la revista Tlahuizcali. Se escribió un artículo que espero puedan ustedes visitar. Abajo en la descripción les voy a dejar el enlace a estas revistas. Ahí he escrito varios artículos justamente de crítica social de este tipo. Y, pues bueno, nuevamente para servirles, Mario Alberto Cerda Hernández. Y por cierto, crucemos los dedos porque hay dos libros que actualmente se encuentran en concurso y esperemos que puedan ganar para que ustedes, en caso de que sean publicados, ya tengan una locación a la cual ir y poder adquirir este texto que habla justamente de la cultura prehispánica. ¿Ok? Y a partir de ahí, pues bueno, tendremos algunas reflexiones y demás. Por hoy es todo. Espero vernos más seguido. La siguiente semana, ojalá. Y, pues, les deseo un excelente inicio de semana o un excelente fin de semana, dependiendo cuándo vean este video. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir. Eso me ayudaría muchísimo para poder seguir compartiendo con ustedes un poco más de la sabiduría prehispánica. Adiós. 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 Adiós.